Bueno, la canción de hoy la hizo famosa el grupo Mocedales y se titula Eres tú. Vamos con ella, a ver. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una brisa fresca eres tú, eres tú, amor. Amor, sí, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos. Como una sonrisa eres tú, eres tú, amor. Así eres tú. Como el agua de mi fuente. Eres tú, la llama de mi hogar. Eres tú, algo así como el fuego de mi hogar. Eres tú, la llama de mi hogar. Como mi poema eres tú, eres tú. Como mi poema eres tú, eres tú. Así, así, así eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, la llama de mi hogar. Eres tú, la llama de mi hogar. Eres tú, algo así como el fuego de mi hogar. Eres tú, la llama de mi hogar. Eres tú, la llama de mi hogar.